Aquí llegamos ya al tianguis flex, este tianguis se pone nada más los martes, es como parecido al tianguis de los huizaches, pero este tianguis pues también tiene un montón de gente y aparte que estoy viendo un montón de ropa bien bonita y a mi me gusta mucho el dorado y lo que se mira así como brilloso, y rápido vine y pregunté por este vestido, por este vestido que es así como lentejuela flex, y aparte algo que mire que me super encantó también, fue este tipo como palazo que está aquí, pero algo que me enamoró desde que llegué, así desde que llegué, de una falda, de esta falda y esta blusita que están aquí atrás, mira, ¿a poco no está espectacular? Esta faldita la da en 100 pesos y la blusita la da en 50 pesos, tiene como escarche y todo eso, nosotros vamos a estar viendo ahorita a lo largo de todo este tianguis que está aquí, a lo largo de toda la calle, y nos vamos a ir a ver otros lugares, aquí está mi hija Valentina, trae mucho dinero para gastar el día de hoy, Valentina, ¿qué tanto dinero trae para gastar? nada, mi hija Abril también, trae un billetón, y aparte en el piso, en el piso también, hay un montón, un montonal de cosas, y vamos a ir para allá, también hay lugares donde venden comida, está bien padre porque te puedes venir a comer para acá, hazte cuenta que si no vienes desayunado, te puedes venir a comer para acá, aquí vamos a llegar donde está un señor tocando la guitarra, como te habrá desayunado, te pusieras en tu pan, dos botellas de mezcal, dale una monedita señor mi amor, porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar, gracias señor, canta muy bonito, y aquí hay mucha gente que está también comiéndose un rico, un taquito, provecho, provecho a todos, ahorita vengo a comer yo, estoy a dieta pero si se me antoja, se antoja muy rico aquí, 18 años en esta taquería, esta calle se llama como la calle ancha, esta es, no, esta es Alberto Terrones, esta es Alberto Terrones, esta nomás se pone en los martes, sí, aquí es todos los días, la taquería sí, aquí es el martes, ah, ellos están aquí todos los días, por Alberto Terrones, número, qué número tienen, no tienen número, pero aquí donde está la escuela, taquería los cuñados, un saludo para todos plebes, aquí nos están, aquí saludando toda la gente, un saludo para todos plebes, aquí nos están, aquí saludando toda la gente, aquí es a la una, ya se empieza a bajar, ah, muy bien, ah, pues perfecto, le vamos a caminar para allá, porque la verdad que están, no hay ni qué, no hay ni qué comprar, está muy rico todo, ahorita nos vamos a comer, todo mi mero mole plebes, o sea, lo que viene siendo los trastes para la cocina, sí señor, oiga, qué bonita los artesanales, de dónde sacas tanta belleza, de dónde, dime la verdad, qué bonito todo esto, oye, hace tiempo yo andaba buscando estas bandejas y mira aquí las tienes, qué precio tiene esa amarilla, en 100 pesos, está bien barata, porque está bien grande, esta amarilla, me la pueden mostrar así para que la gente la vea, mire plebes, 100 pesos, como cuánto de diámetro tendrá, como unos 60, verdad, está muy grande la verdad, y aquí encuentras tortilleras también, para que no sea de huevón y te pongas de tortillas a mano, mira, qué precio tiene la tortillera muchacho, miren la tortillera aquí, qué precio tiene la tortillera, 2.90 y 500 la azul, 2.90 y 500 la azul, porque la azul es como cuadrada para tortillas de harina más grande, verdad, uy aquí tienen de todo plebes, qué padre, abrir, cómpreme uno de estos mi amor, no, yo lo necesito, me quiero llevar uno de estos, todos son del mismo tamaño, rodillo, estos sí los ocupo yo, porque como me pongo a hacer mis tortillas hechas a mano de harina plebes, también aquí se vienen familias plebes que sacan así sus puestos pequeños, así como estos, miren, gente que viene, no solamente viene a vender cosas, cosas usadas, también son cosas nuevas, y la gente pues tiene ahí sus, en el piso, y allá van acomodando, hay ropa de 5, de 10 pesos, está bien padre plebes, y también venden flores, están bien preciosos, si estás bien enamorado, o quieres enamorar a una chica, vente para esta florería que está aquí plebes, por la Alberto Torrones, donde vas a encontrar un montón de arreglos bien bonitos, muchachos, como qué precio tiene un arreglo así como este, ay qué bonito está, mira este con mega girasoles, también igual, guay, sigue llegando más, y más, y más gente plebes, mis chicas están viendo, pero no han comprado nada, no quieren nada o qué, mira, un gorrito ahora que viene la temporada de playa, un gorrito para la temporada de playa, a ver qué bonito, un gorro, un sombrerito, no, yo me voy a las 10, a las 11, a las 11, mire, aquí está un pantalón nuevo, barato, a ver, oiga, está nuevecito y de paquetes, esto, ay, está nuevo, está muy chico, es como para una niña de 10 años, 12 va, están costitos, los brasieres en 10 pesos, ah, mira, brasieres y pucholes, los buenos brasieres, mira, ropita para bebé, este 20 pesos, mira, como te gustan a ti, mira, como me gustan a ti, así no, qué bonito está, está muy corto, está muy cortito, tiene un montón de ropa para bebé allá, verdad, también, oiga, sí, no, aquella de la silla de la señora, y cuánto tiempo tiene usted trabajando aquí en este tianguis, pues, tengo como unos cuatro años, cuatro años, y este es buen negocio, es una buena fuente de ingresos, es como todo, hay veces que no vende uno, qué sé, ¿cuándo vendí 20 pesos? ¿en todo el día? en todo el día, se los pagué al cobrador y hasta ahí, es que hay mucha competencia de ropa, hay mucha competencia, hay mucha gente, pero Dios da para todo, y ustedes tienen que pagar aquí, por ejemplo, al ayuntamiento o algo así, o cómo, 20 pesos pagamos, fíjense que siempre tuve la duda, de que si yo vení, traía mis cosas, era que me dieran chance, o tenía que pagar un, 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 20 pesos, 20 pesos por el día, está muy bien, y ese día usted vendió 20 pesos, y eso fue lo que le pagó al cobrador, eso le pagué, pero me fui bien contenta, ¿el gobierno ganó y usted no? Sí, pero, qué bonita fregada, es que, pues hay veces que Dios, como dice el dicho, hay veces que nada del patio, que no va a ver, exactamente, está muy bien, y entonces, ¿y qué, ¿por qué está grabando? Estoy grabando, porque estoy haciendo para, yo lo documento todo, porque yo vivo aquí en Culiacán, y hay mucha gente que me dice, Selena, sal, para que nos muestres dónde venden cosas, dónde podemos ir a comprar, y yo dije, pues, qué mejor que el tiangue del Alberto Terrones, porque aquí encuentras comida, flores, ropa, de todo barato, de todo, ¿verdad, oiga? Y barato nomás un rato, barato nomás un rato, mande, son cinco, ¿no está usted por los del partido? No, como partido político y eso, no, no, yo no me gusta la política, yo aquí quiero mandar un mensaje, para toda la gente, que Andrés Manuel, estamos muy agradecidas con ese presidente, es todo, yo también, ya de verdad, claro, y que Dios nos lo protege, y nos lo cuide, así es, es el único que nos ha ayudado, como Dios manda, así es, a él ayuda al pueblo, exacto, a todo el pueblo, y pues, yo estoy con él, pues, este mensaje, aquí se va a ver, y se miren todos Estados Unidos, este, uno no puede tener nada, ni oportunidad, ni nada, oiga, pero Andrés Manuel, si nos da, a usted, pero a mí no, y su marido, tampoco, nada, no, pues, de los 65, en adelante, mi esposo tiene cáncer, ninguna ayuda recibimos, pues vaya, a la mayoría, los regidores de Morena, sí le ayudan, vaya a bienestar, ya fue a bienestar, bienestar, y que le dijeron, bienestar, que tengo, yo los 60, ¿cuántos años tienen? ¿cuántos tienen? 58, 58 años, está joven todavía, no, pues, si le ayudas a hacer la edad, no me acuerdo de lo que, no, yo he ido, pero no, y así estoy yo, luchando, es de fácil, usted, usted, usted viene y busca el ingreso, vendiendo sus cositas aquí, vendiendo cositas, los puros martes aquí, los puros martes, y que hace de lunes, el lunes y el miércoles en adelante, el lunes y miércoles, pues voy a trabajar, un día, yo con una hermana, que me da 200 pesos, ah, ok, y así, ah, muy bien, y usted vive por aquí cerca, vivo para Felipe Ángeles, Felipe Ángeles, es para allá, es para allá, y tiene usted algún número, donde yo la pueda contactar, a ver hija, tu número no sabe, porque mira, puede ser, porque yo voy a poner también, venta de cosas que yo hago, y pues yo le puedo echar la mano, con lo que pueda yo, con lo que yo pueda, que yo sé que no le va a estorbar, ella no me está pidiendo, que quede claro, pero yo quiero ofrecerme para ayudarle, y yo, no pedirle a la gente, ayúdenme para ella, no, pero hay gente mala, oiga, que cuando la gente buena ayuda, mira como le da coraje, mucho coraje, le da mucha envidia, ¿por qué? porque estás ayudando, bueno, no te dejan ser, no te dejan ser, no te dejan ser, ¿qué sí? ¿por qué grabas cuando ayudas? Bueno, y si yo quiero grabar, pues es mi gusto, si no te gusta, pues ni modo, pero si no ayudas, no estorbes, ¿sí o no? Valentina, apunta el teléfono de la muchacha, yo voy a tener también cosas así en venta, y posiblemente ocupe una persona, que me ayude a atender ahí el negocio, ¿a dónde se pone? Conoce para Bugambilias, no sé si le quede muy lejos, pero ahí en Bugambilias, entonces si yo voy a ocupar a alguien, la voy a tomar en cuenta usted, ¿qué le parece? Sí, porque para que me eche la mano usted, y yo ahí le pago también, ándale pues, hasta luego Alicia, adiós chica, bye, miren pues, esto es un saco, un saco dorado, ¿tú qué es esto? ¿qué precio tiene este? Este le doy en cincuenta, ah miren pues, es un saquito dorado cortito, ¿no? Saquito cortito dorado, pues bueno, este fue el paseo, aquí en el Tianguis de los Misaches, espero que te haya gustado, espérense, dejenme ponerme esto antes de irnos, espero que les haya gustado, pues este paseo tan bonito, por aquí, por este Tianguis, y no se olviden suscribirse, no se olviden también, poner su like, y compartir, cuál fue tu punto de vista, cómo te pareció, qué fue lo que más te gustó, y si vendrías a Culiacán, a disfrutar, una rica mañana, una rica tarde, en un Tianguis como este, donde puedes encontrar, infinidad de cosas, como la que acabas de ver en este video, te mando muchos besos, gracias, saludos a todos los que nos miran, en Estados Unidos también, aquí en Culiacán, y en todo México, gracias, nos vamos, bienvenidos, cuarenta artistas, un chiquita de su juego mágico, escenario, veanlo hoy, a las 8.30, ¡Gracias!